Muy buenos días, pues ya prácticamente lo dijo todo el alcalde Jorge Vera. Pues la verdad saludo con enorme gusto a nuestro gobernador del estado, al licenciado Miguel Ángel Júnior Linares, a quien lo consideramos cariñosamente amigo de los tuxpeños y de la zona norte. Del mismo modo, saludo con enorme placer a mi homólogo de la ciudad de Álamo de Mapache, al ingeniero Jorge B. Hernández, quien tiene todo mi reconocimiento por la enorme labor que tuvo con su pueblo hace algunos días para atender las pasadas contingencias que vivieron por las lluvias. Toda mi admiración para ti y todo tu equipo de trabajo, ingeniero Jorge. De igual forma, todos los presentes, funcionarios del gobierno del estado, invitados especiales, medios de comunicación, y público de esta bella comunidad de Ojite y de Montes de Oca. Hoy es un día que debemos enmarcar los tuxpeños y los alamenses, porque hoy, gracias a una obra del gobernador Miguel Ángel Júnior Linares, nos hermanamos al doble o más. El puente Ojite, con más de 300 metros de longitud, representa la unión de dos grandes municipios de la Huasteca Veracruzana. Ahora, estaremos más conectados y comunicados a tan solo 30 minutos. Un tiempo que permitirá a las poblaciones trasladarse a las localidades sin mayor contratiempo, favoreciendo a diversos sectores, como el comercial, industrial, agrícola, ganadero, citrícola, entre otros. Quiero aprovechar esta oportunidad para dar mi mayor reconocimiento a nuestro gobernador Miguel Ángel Júnior Linares, porque en tan solo dos años, en materia de obra pública y comunicaciones, su administración hizo lo que no pudieron lograr sus antecesores, lo que habla de su palabra y del buen manejo de los recursos públicos de los veracruzanos. Me siento muy contento por estar aquí, en este día 18 de noviembre del 2018, fecha que quedará enmarcada por ambos pueblos. A nombre de todos los tuspeños, quiero decirle, gracias, señor gobernador. Con que usted, durante dos años, contribuye al progreso de Tuxpan, claro ejemplo el libramiento, donde pasaban administraciones estatales y municipales y nunca hicieron el mínimo intento por hacer esta obra. Y en su gobierno, inmediatamente, el libramiento fue una realidad. En unos momentos estaremos también inaugurando la carretera a Tamiagua, que también había sido un sueño de muchos años de los pobladores de todas esas comunidades y del pueblo de Tamiagua. Y también hoy nos estaremos hermanando, donde estaremos a muy corto tiempo. Y también una obra que debo de reconocer, que muchos pensaban que ya jamás se iba a hacer, que porque venían las elecciones y ya todo se acababa ahí. La obra de los kilómetros que está a punto de concluirse, esa magra obra de nueve kilómetros de concreto hidráulico. Muchas gracias, señor gobernador, por todo el impulso que le ha dado a nuestro municipio de Tuxpan, Veracruz.